¡Suscríbete al canal! Todo por los PTQs y por Atenas, que serán breves Entonces, espero poder ayudaros un poquito con Oye, pues esta lista es la que más me gusta de esta versión Esta lista me gusta un poco menos Bueno, un poco en general Pero no me voy a olvidar de repasar los otros formatos Standard Model, que tenemos algunas listas muy interesantes Y Pauper, que bueno, esta semana ha habido un deck así Que no se olvida salir mucho Pero bueno, lo veremos ahora Vamos a la chicha Vamos a la chicha Y es que tenemos que empezar por Standard A ver, ¿qué ha pasado en Standard esta semana? Bueno, pues ha habido un pequeño cambio En la tendencia que se estaba viendo Es cierto que siguen siendo los mejores decks Los decks Rack 2, ¿vale? Veis aquí, por ejemplo, en este son 16 copias En el top 32, la mitad No está mal Es medio bueno el mazo Y aquí, pues vemos que tiene 10 más 5, 15 O sea, otra vez la mitad Pero el mazo que más ha destacado esta semana Para mí es Grixis, ¿vale? Ha vuelto a jugarse Grixis Y yo creo que el motivo es Ni más ni menos que el poder jugar cartas como Make Disappear Y los counters contra los mazos Ramp Era una cosa que había tardado un poco en verse Es cierto que ahora en Standard se evoluciona un poco más lento Porque no hay torneos muy importantes Pero claro Pues aquí el Make Disappear parece bueno, ¿no? Para contrarrestar las cartas más tochas Que son las de la 4-color Ramp Que tampoco es que haya tenido una gran evolución en las últimas semanas Es que no... Si hay listas que empiezan a llevar cosas como Kaya y tal Pero no es que digas Joder, macho El mazo es que tiene otra cosa nueva que lo ha roto No, está un poco igual Luego tenemos la lista de Ipríncipe Que bueno, pues es un poco lo mismo, ¿vale? Pues unos cambian los setalities por las Kaya Pero en general el core del mazo es igual No hay una carta que cambie las dinámicas Y por eso mismo yo creo que han salido estas versiones de Grixis ¿Vale? Os he puesto esta de Inic Strand Pero para mí la más importante esta semana es la de Daniel Akos Que lleva, como veis, Make Disappear Negate Ertai como un counter para añadir presión Y ir un poco más rápido Y bueno, pues estas serían las versiones de Grixis ¿Vale? El mazo también Que parecía que iba a prometer mucho Porque yo durante la semana Que yo estoy un poco puesto Siempre tengo las pantallas aquí en De lo que se va publicando sobre estándar Que parecía que iba a prometer mucho Era Poison ¿Vale? Que, bueno, pues No Creo que sí que se está jugando más en los últimos días Ha hecho top 8 en uno de los challenges Pero creo que no le da para mantenerse al nivel De lo que le pide el formato Y es que Esto es una de las cosas que, por ejemplo Yo temo mucho De cara a los nuevos estándar Y es las mecánicas Vamos a decir De un solo set ¿Vale? Por ejemplo Pues el Annex Sentry Pues es un bicho que no está mal Pero que al final Se ve un poco Bajado su power level Para meterle la habilidad de Toxic Vale, esto está bien Pero a lo largo de las colecciones Esta mecánica Como no se va a sacar más veces Va a perder en potencia ¿Y qué mazos se van a ver más favorecidos? Bueno, pues las barajas mid-range Como Grisys Como Mono White Como todas estas versiones Que para mí Van a ser las que En las próximas colecciones Van a estar más y más presentes Mientras que estos mazos Que son más temáticos Pues van a bajar Es cierto que también le va a favorecer A los mazos Como temáticas De tipos de criaturas Pues los Pues yo que sé Los Bribones O los Rogues Los Humans Los Soldiers Porque antes o después Sacarán Soldiers En algunas colecciones De tres años ¿No? Y claro Pues bueno No sé No sé Por cierto Si no estáis pendientes Ha salido un leak De la nueva Bad list Que va a salir Que van a banear Como seis o siete cartas Si queréis Lo puedo poner por aquí Lo había mirado Porque yo lo vi en En Ten 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 Vale Uy no Bueno si Lo puso Rapsolo Vale Que juega mucho Mucho estándar Y dicen que A ver Los bans Que van a hacer Van a ser Todos estos Wedding Announcement Wandering Emperor Invoke Despair Fable Rafine Atraxa Reconer Van Booster Y Plaza Of Heroes Me parece un desfase Son muchas cartas Entiendo Lo que están haciendo Básicamente Como estas cartas Van a estar mucho tiempo Y posiblemente Eh Sean Muy poderosas En primer O sea En el primer punto Son muy poderosas También Son muy difíciles De conseguir a día de hoy Porque todavía No está todo adaptado Para que se juegue Mucho estándar Eh Llevan mucho tiempo En el formato Y son dominadoras Sobre todo algunas ¿Vale? Por ejemplo La Fable Y el Reconer Van Booster Son Super top La Plaza Of Heroes A mi me parece Muy raro Que la vanen Eh Atraxa Si que me parece Eh Una carta Que tiene muchísimo potencial De Wondering Emperor Obviamente Y Wedding Announcement Que es un poco El efecto fable De este De este color Así que bueno Esto es lo que dicen Que va a pasar No sé Eh Os leo por abajo En los comentarios Si a vosotros Os parece bien Estos bans A mi Si fuesen estos bans Es lo que os comentaba En el vídeo ¿No? De estándar Que también Lo subí al canal Si esto fuesen los bans Y me garantizan Que en tres años No va a haber ningún otro Firmo O sea Vale Estas son las reglas del juego Me vas a banear estas cartas Porque Eh Lo que sea Pero Ya está Hasta aquí Ahora Como es todo esto Lo baneen Es que es un desfase Es que son muchísimas cartas Pero bueno Eh Van a banear esto Y detrás Dentro de un año Banearán otra carta Y detrás Dentro de otro año Banearán otra carta Porque directamente Es que no se testean Estas colecciones Para estándar Ya no se hace esto Esto se hacía en el pasado Y a veces se les iba de las manos Alguna cosa Y tenían que retocar O se pasan el power level Y acaban baneando Cuatro cartas Pero ahora Bueno Veremos Veremos que va pasando Con estándar Ojalá Esto sea algo bueno Y funcione El caso es Que también tuvimos El ganador del challenge Del domingo Fue Venom 1 Que lleva Ambityu Favla Bueno No lleva nada distinto La verdad Entonces No quiero daros mucha Turra Porque la semana que viene Sabemos que va a haber Banlies Entonces igual Todo lo que hablamos aquí No vale para nada Y os voy a poner esto Vale Que es para mi el resumen Que es Domain control ganadora Yo creo que ya en la próxima semana Si no hubiese bans De cosas tochas Si vayan todas estas cartas Pues estamos en un formato nuevo Pero Domain control Va a ser Una de las mejores barajas Del formato Grixis Ha subido mucho En favor de BR Pero Claro El motivo es por Domain control Y Toxic y Soldiers Pues son las que han pegado Un poquito de bajón Y yo creo que Soldiers Va a seguir bajo Y junto a Domain Que se va a ver favorecida Por Grixis Y Monowhite Que seguramente Lleve mejor El hecho de que El cambio de estos decks De BR Dejen de midrangear Tanto Y juegan más counters Juegan más en la pila Que esto yo creo que A Monowhite Le favorece Vale Vamos ahora por el grueso Del programa de hoy Que va a ser esto Pioneer Vale No voy a enseñar un poco Mi resumen Lo veis un poco más adelante Pero lo más importante Es que esta semana Yo pensaba que iba a cambiar Menos la cosa Pero ha habido Cambio brutal en el meta Y es que Bueno Tenemos Para empezar Este es el challenge Del domingo Vale Y veis que hay dos White Red ¿Qué es White Red? Bueno pues White Red Es ni más ni menos Que Con Vogue Vale Esta baraja Que se centra en Jugar un montón de chinches Vale Cartas baratas Como Ornithopteros Thramninspector Voldaren Epicure Clan en Spirit Cartas muy baratas Que ponen bichos en la mesa Y o artefactos Para aprovechar el Glyphul Demolition Vale Entonces Pues yo que sé Bajas el Thraven Y te lo rompes La pista Y te pones 3-1-1 O Bajas el Voldaren Le haces un daño Y luego te rompes el Blue Token Y te pones 3 tokens Vale Y aprovechar eso Para los siguientes turnos Poder jugar Pues Knight Errano Feos O Venérate el Loxodon Claro Esto hace que turno 2 Tengas jugadas muy locas Porque si tú haces Voldaren Epicure Turno 1 Y en el turno 2 Lo que haces es Glyphul Demolition A la Blood Y con el mana que te sobra Te juegas un Knight Errano Feos De 4 O sea Es una barbaridad O sea Vas a robar un montón de cartas Vas a dejar una mesa muy buena Y has puesto buenos bichos Pero claro Yo creo que esto Es porque la gente todavía No sabía muy bien Como jugar contra esta baraja Ahora Va a tener que pasar El test del formato Sin embargo Si es probable Que una semana Este mazo se mantenga Creo que es esta Y que lista es la que a mi más me gusta Porque han salido varias esta semana Yo creo que la mejor Es la de Shovec Esta que tenéis aquí en pantalla ¿Vale? Por dos motivos Uno tenemos el Giant Killer aquí Que es una carta que se utiliza también Para matar a Sheolter Que tiene que pinta Que es un horror esta carta Pero También Sobre todo Porque en el banquillo Lleva cartas como Wedding Announcement E Invasion of Govahan O Govakan Y también El Regal Leosaur Que me parece un añadidón Bastante interesante Y muy bueno Se lo pones a cualquiera De los bichillos que pones Y Y desde ahí pues Pues Le dopas todos tus bichos Y ya está O sea Con eso Vale El mazo ¿Qué me parece? Me parece difícil de jugar Más de lo que parecería En un deck De estas características Porque tiene muchas formas De Quedarte fuera Por ejemplo Si tú bajas un Ornidottero Muy rápido Luego a lo mejor No puedes usar el Regal Sbwoker Para el siguiente turno Porque Yo creo que vas a estar Cortos de tierras No es un mazo Que vaya a estar fácilmente En las 3-4 Que puedas hacer doble spell fácil Entonces tienes que saber Gestionar muy bien los recursos Y claro Si Vas a tener un montón De cartas De partidas En las que ganes directamente Pero No siempre Así que Esto es interesante ¿A qué mazos ataca White Red? Que Tenemos que verlo Pues Principalmente Yo creo que a BR BR Se ve súper atacada Por esto Porque es un mazo Que se centra En intercambiar Unos por unos Y este deck Va a todo lo contrario A mesas muy grandes A cartas que ponen Varios tokens Y tal Y normalmente Por definición Estos mazos Ganan A los decks De unos por unos Entonces Creo que a BR Le ataca Creo que Contra por ejemplo Creativity Puede estar bien Aunque sí que me parece Que Creativity Se puede adaptar un poquito Porque Al final Es un deck Que se puede permitir Jugar a no hacer Intercambios uno por uno Con un combo detrás ¿Vale? Que esto igual En BR es más difícil Porque tienes que cerrar Atacando Y si te vas un poquito Ya igual no llegas Y luego además Tenemos Otros decks Contra los que pueda ir bien Esto Puede ser Cualquiera Que sea De Fires Enigmatic Incarnation Todas estas cosas Va bien ¿Contra qué va mal Este mazo? Bueno pues supongo Que monogreen Tiene que ser Bastante Regulinchi Porque Uno Te puede combar Dos No llevas removals Para sus elfos Por lo tanto Ya un draw Tiene pinta Que estos games Vas fastidiados Y pues lleva Bichos muy sólidos Cartas que dan Lifelink Maneras de generar Mucho más mana que tú Y entonces No le pilles Tanta ventaja En los primeros turnos Y este deck Es rápido Es potente En los primeros turnos Pero es cierto Que puede pasarle Que no sea Tan 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 potente Como para matarte Súper rápido Porque En el fondo Pues La carta que hace Que aprietes más O que presiones más Es el recles Y No es tan fácil Aprovecharlo siempre Es cierto que sí Que va a haber veces Que lo tengas Y que lo enganches Y para casa Pero otras veces no Por ejemplo A mí se me ocurre Que la versión Con las emisarias Era mucho más potente En este aspecto Porque sí que es cierto Que no podía poner Tantos tokens Ni era tan recursiva Ni podía generarte Tantas ventajas Con los El knight Rantofeos Y los vener Ateroxodon Pero claro Te hacía Era mucho más explosiva Esta baraja Es menos explosiva Es más recursiva Sin perder Que al final Acaba siendo una baraja Muy agresiva Entonces Blue white Por ejemplo Creo que también Puede ser un mal Emparejamiento Porque llevan A día de hoy Bastantes efectos De iras Que esto es un problema Y llevan counters Para los knight Errant O incluso Los ¿Cómo se llama El encantamiento Este? Nuevo Bueno Nuevo Temporal y lockdown ¿Vale? Que también es una carta Que hace bastante daño Al deck Y Posiblemente Este bazo No sé cómo cuadraría ¿Vale? No lo he jugado Ni tal Pero creo que le cuadraría Bastante mal Los decks De sacrifice Porque sacrifice Si hay algo Con lo que se da bien Es con los bichos De resistencia baja Como el 1-1 Estos unos unos que pone Estos unos unos que pone Estos unos unos que pone Y Tiene manera de chumpear A estos bichos Pero es cierto que a lo mejor Puede pasar por los lados Gracias al knight Errant Este matchup Sería uno de los que yo jugaría Pero BR también Sacrifice Parece ser que ha aparecido Un poco este finde Ha subido un poco Ya os dije la semana pasada Que lo que veríamos sería Destacar a mazos Que ganaban a BR Este es uno ¿Vale? Es una construcción nueva Pero este es uno Monogreen es otro Que tampoco lo ha hecho Excesivamente mal Vehicles era otro Y Otro de los mazos Por excelencia Que también van muy bien Contra BR Es sacrifice Entonces bueno Estos 3 decks Algunos yo pensaba Que iban a subir Creo que han subido Dos de esos 3 Bueno Más Más este cuarto Y Y que es muy interesante Vamos a ver Como evoluciona el formato Pero además Me parece importante señalar Que la invasion of govacan Esta Es un añadido Importantísimo A este mazo Porque te da La presión suficiente Como para Poder atacarle Seguir avanzando En el game Y anular el removal Masivo ¿Cómo contrarrestar A este mazo? Vale Yo creo Que con removal Masivo Es con cartas Cagando por unos Supongo que El brother Jutsen Será como la carta Clave En los mazos rojos Los removal Masivos negros Creo que se quedan Un poco más cortos Pero que alguno Puede valer Yo que sé En la extinction event Pero claro Es que el extinction event Si A impares está muy bien Pero es que Fijaos No hay muchos Y ponen muchos tokens Y cartas pares también Entonces igual Tenemos que ver Ritual of Shoot O cartas por ese estilo Jugándose E incluso si hay algún removal Masivo por 3 Que pueda merecer la pena Igual también Dentro del blanco Temporal y lockdown Dentro del verde No creo que haya nada Sino jugar un plan De dar más mana Y hacer más cosas antes Y poco más No se me ocurre nada Así que diga Ah bueno Esta carta Nos puede valer Si que esta semana Los removals Van a ser más importantes Y que cartas Un poco más lentas Pues van a ser un poco peor Creo que si ya era un formato En el que Gastar mucho tiempo en robar No iba demasiado bien Ahora pues Mucho menos Así que vale Esto de aquí Tenemos White Red ¿Vale? Que ha sido como el mazo Que más ha llamado la atención Vamos a repasar Blue White Porque ya os he dicho Igual puede merecer la pena Y fijaos 3 temporary lockdown 3 supreme verdict Más Un Farwell Que bueno No creo que te dé mucho tiempo Pero bueno Si llegas Con esto ganas Y Con Elspez Smite ¿Vale? Que bueno Es un removal interesante Dobins Beto Invasion of New Pirexia 3x Que me parece muy buen Muy buen call Esta carta Me gusta a mi mucho Siempre me ha gustado mucho La invasión Shark Typhoon Bueno Elspez Settel Y bueno Settel también Como otro extra removal masivo Es cierto que le pones tierras Pero tampoco es que llevan muchas básicas Y esta es la construcción A mi me convence mucho Me gusta el mix de Sensory Makes Disappear Me gustan los Absorbs Me gusta que no lleves El Laydown Arms Que es que Te masacra la base de mana Entonces bueno Me parece muy interesante La lista de Scott 5566 No se si es un gran grinder Ni nada Bueno Lo podemos mirar incluso aquí A ver Bueno Me parece ser que no No ha aparecido mucho Pero me parece una buena Construcción Luego tenemos una Monoblack aquí Que bueno Ni Funifá Con Goblanks Y como es Wastennot Vale Aquí está Que bueno Está bien Yo he jugado contra estas También en algunos Challenge Ok Challenge Y tal Y al final Acabe ganándole Pero bueno No deja de ser una BR Con cartas un poco peores Así que el mazo es bueno Luego Otro de los movimientos Del metajuego Y es que bueno Hemos visto Que esta semana Creativity No ha aparecido Casi Vale Es cierto que la Creativity Que ha aparecido Es una de De Atraxa Yo ya bueno Os aviso Esta semana Seguramente mañana Haremos una Deck Guide En redes sociales Y un vídeo Específico Hablando de este deck Porque yo lo he jugado mucho Y creo que Os puede ser útil Todo lo que hablemos En En el En el vídeo Entonces bueno Pues aquí tenéis la lista Vale Yo la juego un poco Diferente Lo veréis mañana En el vídeo Pero bueno Al final Esta baraja No deja de ser Bastante buena Contra Mazos Que no sean BR O sea Es un deck Que es el típico deck Que contra los tier 2 Lo va a hacer Relativamente bien El problema es Como ganar la BR Bueno Si hay algún plan sólido Pues funcionará Pero Si que Para mi añadir Que Chandra Hop Of Beacon Es buena Es una carta Bastante buena Y bastante potente Y que Si os fijáis En los challenge Era una baraja Que hace una semana Estaba todo el mundo Loquísimo por ella Y ahora Es que ha pegado Un bajón Que no veas Claro No ha pasado Desde el formato Y sobre todo Su no excesivamente Buen emparejamiento Contra BR Le penaliza mucho No deja de ser Una baraja muy sólida Y que En un metajuego Muy abierto Como puede ser Valencia Puede estar bien Así que Yo no lo descarto A mi es una de las barajas Que yo tendría en mente Para jugar Entre mis top 3 Estaría esta Creativity Posiblemente BR Aunque BR Yo sería la que menos jugaría Porque me parece que está En una mala posición Esta semana Esta red white Que hemos visto Y monogreen ¿Vale? Entre esas 4 estaría yo A día de hoy Pero bueno Que al final Este es un formato Muy abierto Y puede pasar lo que sea Ah, por cierto Esta versión Me parece que el hombre Bnew Está loco Porque jugar Una Atraxa De repente aquí En esto No sé No lo entiendo mucho Pero bueno Pero también vemos Que llevan alguna chandrita Aquí La chandrita Es que la chandrita Es muy buena Porque responde a Shealdred Que es uno de los mayores Problemas del marco Luego Tenemos VG Que es ni más ni menos Una especie de Rona Combo Con Fire of Wishes En este caso Una vez que ya te genera 100 millonesísimos de mañana Pues aquí Buscar las piezas del combo Y con esto ya es Con lo que ganas Y bueno Es interesante Me parece curioso Lo que sí que me sorprende También Es que Lleve Una Cirda En el En el Companion Que la veo Bastante difícil De castear Supongo Que No Digo De decir Con los Moxes Pero es que el Mox Te da mana De los bichos que tienes Bueno Interesante No sé Muy bien Si la llego a jugar Algún rato Pero Bueno Esta es una baraja Que está bien Siempre Ha hecho top 8 Por ahí en el Challenge Os estoy haciendo Repaso de los tiers Que no son 1-1 Y luego los vemos En profundidad Luego vamos a ver La lista Para mí Bueno En el Challenge Hizo top 16 Una sacrifice Pero Tenemos la versión De Jabberwocky Que A mí me gusta mucho Hay gente que está probando Los ¿Cómo se llama? El El Omnix list nuevo A mí no me convence Creo que hay que cambiar Demasiado la lista Hacerla un poco peor De lo que ya era Y el mazo Funciona El mazo hace lo que hace En su versión BR Por ejemplo Me parece un buen metacall Para jadear A A la BR normal ¿No? Porque Las versiones de Five Color De De pilas De pilas O de Enigmaten Incarnation Como se llame No funcionan Excesivamente bien Porque él es un mazo Que se cae un poco solo ¿Vale? Es bueno Cuando sale bien Pero cuando no Pierde mucho Es cierto que Cuando sale bien Posiblemente sea el deck Que más paliza Le pega BR Pero claro Como hay muchas veces Que no sale bien Y encima BR También lleva Maneras de poner De la zancadilla Pues perder Sin embargo Esta construcción No Porque es un mazo Muy sólido Es bueno Tiene sus problemas Como todos los mazos Por ejemplo Los decks más lentos De control Los decks como creativity Y tal Lo pasan mal Pero claro También tienen muchas ventajas Entonces Pues compensa Así que nada Luego tenemos Dure Rending Volley Dumping Sphere Croxa Herc Los Furness Rains Estos Que son quedarte un bicho Y además Creo que Lo que hace es que Te pones un tesoro ¿No? Ah Cuando el bicho hace daño Te pones un tesoro Bueno Es como una manera De quedarte un bicho Extra contra Monogreen Y además Avanzar un poquito en mana Con la Guns Command A mi me gusta Más El El más caro El Bueno Me saldrá el nombre El El Caricef Spiritis Pero es cierto Que si quieres jugar Giganta Este es mejor De hecho Es estrictamente mejor Que el que ponía un Blood Entonces Te quedas el bicho Le pegas Conectas Y luego Te pones el token Y con eso Te lo sacrificas Así que renta mucho más Mucho mejor ¿Vale? Que el Blood Ya está Bueno Veis que ha habido Como 4 en el top 32 3 en el top 32 Y aquí una en el top 16 Pequeño subidón En España Lo ha estado haciendo Bastante bien Creo que tuvimos PTQs en Santander En Distrito 0 Y como que lo petó Y ahora vamos a hablar De otro deck Que para mi es interesante ¿Vale? Oaf McNamara Ha jugado esta baraja Que juega Chandras Hobbs Subidón Como centro del mazo Es cierto que lleva el combo Del Galvanic y Tratio Más Alruns Epifani Pero ya os digo Que por ejemplo Yo me han pasado La info que ha dado él Sobre el deck Cuando ha puesto Sus resultados Y tal Dijo que lo que menos le gustó Fue el combo El combo del Alruns Epifani Más la Galvanic y Tratio En que con la chandra Pues montas un lío que no veas Porque juegas el Alruns Ganas dos turnos Y ganas Pero yo creo que Si enderezas con una chandra En la mesa Ya ganas Entonces Pues es bastante fácil Que puedas construir Una lista Con menos aire Con menos cartas Que no hagan nada Más respuestas Y usar la chandra Como finisher Me parece interesante Esta Esta Forma de verlo En el formato Y bueno Pues también tienes Corsas buenas Como el Philorrin Bueno El Hall Que también te vale Para presionar Está guay Me parece interesante Y sobre todo este mazo Lleva muchas respuestas Para la Para Sheol En comparación con otros mazos rojos Es solamente Llevar dos chandras Y luego los Nahiri Worldcrafting Veis aquí también Como carta Que responda a eso Es importante Y tiene que molar mucho Hacer chandra A mascote exhibition Doble Y ganarle con eso Tiene que ser un desfase Luego tenemos Hidden Strings ¿Vale? De Roger Deathwins Que es Un jugador Alicantino Si no me equivoco Y Bueno pues también Mete Chandra Una de base Una de banquillo Curioso Esta carta Que parecía Que pasaba Sin pena Ni gloria Y Mola Mola mucho A tenerla en cuenta Luego El problema Que yo le veo A Hidden Strings Me saldrá el nombre A Lotus Es que Tiene pinta Que va a ir mal Contra los decks Más agresivos Porque No es que sea Una baraja rápida Es una baraja muy sólida Pero no es muy rápida Así que yo No la veo Tan bien posicionada De hecho Me parece una futura Perdedora No lo recomiendo Además de que es una baraja Muy difícil de jugar Pero bueno Que eso no No sea un problema Si vosotros tenéis experiencia Con el mazo También podéis ganar bastante Entonces yo creo que Tiene que pasar el test De BR Que tampoco es que sea Excesivamente bueno Y también este test De ganar a los mazos agro Que me parece Bastante complicado Con la velocidad Que están teniendo Los decks agro A día de hoy Y las invasiones También Hablando de invasiones Vamos a hablar De Monowhite ¿Vale? Monowhite era una de las cartas Que tenían invasiones Pero hemos visto por ejemplo La versión De ZNT Que hizo top 4 En el challenge Del sábado Y este Bueno pues Es una versión Que lleva solamente Dos Copper Coat Ya tuvimos mucho tiempo Para jugarlo De hecho Esta semana Tendremos otro vídeo En el canal Jugando Este deck Y bueno Pues tenemos Luminar Charspiran Thalia Slutenant Thalia Adeline Brutal Caza Rosification Vale Bueno pues ahí lo tenéis El mazo Para mí Me gusta más Con las invasiones En el banquillo Incluso de base Me parecieron muy buenas Pero es cierto Que algo tienes que cortar Y yo prefiero jugar Una baraja Que lleva mucho más bichos En el main Y luego en el banquillo Complementar Me gustó Yo con lo que probé El Copper Coat Me gustó Pero no me pareció Mejor que el Luminarch Vale El Luminarch Me parece una carta Que tiene que responder más Ya o ya Y la otra Bueno puedes no responder Este turno Comer un poco más de daño Y luego responder más adelante En cuanto a otras barajas Podemos ver la lista De Voucha Que este lleva Brief de Elements Y lleva El Knight Errant Que a mí por ejemplo El Knight Errant No me ha convencido tanto Como en las barajas De Convoke Pero bueno Entiendo que igual Si que A la gente Le rente jugarlo Es una carta buena Pero a mí no me convence Mucho en Mono White Y luego Por ejemplo Tenemos Karolmo Que hizo Top 32 Brave de Elements Ves Esta con 3 invasiones Esta lista me gusta Por ejemplo Para mi gusto El Copper Coat Yo igual jugaría Algún Mira Esta directamente No juega ningún coste 2 Ningún Ninguno de los otros Coste 2 Bueno Si identificáis Que es mucho mejor El Copper Coat Pues para mí Tiene sentido Luego tenemos Destroy Evil Ausification Racing Peace Y Godin' Pues sí Un poco como está Mono White Ojo a Mono White Que parece un deck Muy interesante No sé cómo se enfrenta Contra la Red White Si hay algún jugador De Mono White Viendo esto Que me lo deje Por los comentarios Sus impresiones A mí me parece Que debería Ser bueno Porque Haces que los bichos Sean más grandes Es cierto que con el Copper Coat No Pero bueno Cambias una carta Por otra No tendrías mucho problema Pero sí que me parece Que tus bichos Van a crecer más rápido Es cierto que van a ser Menos explosivos Pero no te van a aprovechar Muchos daños Al principio del turno Así que Me parece que este es otro deck Que puede hacerlo bien Contra esta subida De White Red Y que también tiene Cosas buenas Contra el resto del formato Otro mazo Que posiblemente Esta semana Bueno Pese a que viene Estampándose gordo Que es Abzan Grisfank Creo que tiene La posibilidad De ¿Cómo podemos decirlo? Subir ¿Por qué? Porque deja de haber Tantas creativity Que esto es algo Que le viene muy bien Al mazo Pero también Lo que ocurre Es que los huecos De los banquillos Con la salida de estas White Red Y tal Van a Dedicarse A mazos agresivos No a mazos de combo O mazos del cementerio O mazos de otras sinergias Entonces bueno Pues aquí me parece Que puede estar Muy interesante El hecho de jugar El Grisfank Puede ganar Un poquito esta semana Para mi Importante Creo que Una carta Que yo no estaba valorando Mucho Era el silencio Y creo que Si hay Más barajas Azul rojas Y tal El silencio Puede estar bastante bien Para Grisfank Y conectar Además creo Que este deck Debería ir Relativamente bien Contra los mazos agresivos Las White Red O Mono White Y cosas así Sobre todo Pues fijaos Es que tú En play Puedes hacerle Witherbloom Coman Romperle el cacharro Que te va a hacer Con el Glifull Y matarle Su 1 a 1 Que ha puesto O incluso ganar vidas Que esto puede ser relevante En algunas posiciones Avanzar para atraer el combo No sé O sea Creo que El mazo Tiene mucho potencial De cara a Un metajuego Más agresivo ¿Vale? Que Grisfank Siempre lo ha hecho bien Contra los decks agresivos Porque lleva buenas respuestas Y tal Monogreen Es cierto que ahora Es bastante peor Emparejamiento Pero bueno Igual se le puede meter mano De alguna manera Con esto de los silencios ¿No? Pues tu upkeep silencio No juegas este turno El Kahn Ahora me toca Te juego el Grisfank Y ahí te gano No lo sé No lo sé Teorizar es esto Pero bueno La lista de Javerwocky Ya la hemos visto La lista de Creativity Ya la hemos visto Y vamos a hablar De El MVP Del mazo Premium De los dos Premium ¿Vale? Uno es 2 midrange Que vamos a coger Alguna lista Y desde aquí hablamos Que Esta semana Yo creo que va a estar difícil Va a estar complicado Es cierto que a ver Va a seguir siendo El mejor deck Pero que lo va a pasar Un poco peor Que otras semanas Principalmente Porque Es que Le veo que lo va a pasar mal Le veo que Que No tiene una manera De atacar A todos los polos Que se le están abriendo Estas semanas Pues eso ¿Cómo ganas a Sacrifice A la vez que ganas A estos decks De llenar la mesa A la vez que ganas A Monogreen Que también va a ser Uno de los más jugados Es complicado BR Funciona mejor Cuando tiene un objetivo claro Pero cuando ya es el objetivo claro Lo hace un poco peor Pero aún así No deja de hacer Grandísimos resultados O sea De hecho veis Que hay un montón En el top 8 En el top 32 De ambos challenge Pero claro No deja de ser El deck más jugado Y más presente Además del mejor Cartas importantes Ah mira Se me había olvidado una Hirechubu Consumes all Esta es una carta Muy 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 buena Y que creo que tiene que estar En los huecos de banquillo De esta semana Al menos una copia Como hace aquí El señor Buxi 69 69 Eh Cuatro remodas masivos Eh El tío Yo creo que se olía un poco Lo que iba a haber Y bueno pues Eh Lógico Una construcción Bastante interesante Vamos a ver la lista De Boitriton también ¿Vale? Que Que es Eh Bueno El jugador español Sergio ¿No? Es Sergio García Yo le llamo Boitriton Entonces Eh Pues también vamos a analizar Su lista Que es uno de los jugadores Más a tope Del circuito en España A día de hoy Con Croxa Miseris Shadow Bonecrashers Graves Yard Spassers Y Seoldrex ¿Vale? Una Liliana No es una lista muy diferente A lo que ya tenemos Eh Las dos miserisado Por Monogreen Tiene para mi todo el sentido Extinction Heaven Banbooster Vale No No cambia nada Si que lleva muchos dures Que esto es importante Supongo Contra los mazos De De Creativity Igual que la Liliana La Liliana es Posiblemente a la Creativity De Gearhulx No Pero a la otra Creativity A la de Traxha Es que te parta el medio El llevar varias Lilianas Es cierto que el Gublank Es más poderoso Contra la de Gearhulx Entonces igual un Split Puede estar bien No lo sé Lo que sí que estoy seguro Es que tres dures Es mejor que dos En este caso Luego ¿Qué más jugadores Tenemos aquí? Mira Osquilla Esto es cierto que es del Preliminare de Díaz Después Pero bueno Necrometia Ya full a tope Contra mazos De Combo Creativity Etcétera Gers Banbooster Noxious Abreid Dures Sorin Mira Vuelve al Sorin A mí no me ha convencido Mucho nunca esta carta Pero bueno Entiendo que es buena En los playdings De Grindeo Extinction Heaven Colagans Command Bueno bien Está bien Es una construcción Muy stock Nada muy loco Silas no cremente Así el Sorin Pero bueno Que podrían ser Otras dos cartas Como las Lilianas Que hemos visto Y tal Luego Tenemos en los otros Challenges Gracias por tanto Que también es otro Grindr Que este lleva Extinction Event Si posiblemente Veamos Que los Extinction Se parten Para jugar A algún otro tipo De Removile ¿No? Masivo Pues puede ser Ritual of Shot O las Sagas Que también pueden ser Bastante potentes Pero bueno Además la saga Es muy buena Contra Sacrifice En general BR va a ser siempre Una construcción Muy segura Pero claro Con más problemas Que otras semanas En las mesas altas Siempre vais a encontrar BR Así que ya va Muy bien preparado Este matchup Y con ideas claras Cosas que sorprendan A como banquilla Al oponente Porque creo que Os va a hacer falta Si jugáis contra este deck Y luego tenemos Donde está la otra Esta semana No ha ido muy bien Para Monogreen Vale En uno de los Challenges Lo ha hecho bastante Regulinchi Vale Que solo ha metido Una copia en el top 23 Pero en el otro Si que tuvimos Como 6 o 7 copias Es cierto que no Con grandísimos resultados Pero bueno Si lo suficientes Como para que fuese 4 elfos 4 yanowar Vale En general Todas las listas Ahora lo que están haciendo Es jugar 3 polucranos Y algunas llevan 2 polucranos Y un tercer slot Del hueco libre Que quedaba en otras construcciones A como está la cosa Yo jugaría polucranos Vale No un hueco libre Para ganar otros matchups Sino polucranos ¿Por qué? Porque es muy bueno Contra los mazos Como Grishfang Es una carta muy difícil De responder Por parte de BR También es complicado Contra estos mazos White red O sea Además Da lifelink ¿Sabes? Que esto es importante Que es que el lifelink Y luego Mátalo Mátalo Te invito Y si lo matas Pues el El buen polucrano Gurkoil ¿Sabes? Hello Así que Esta baraja Esta carta Yo la jugaría en 3 copias Y la baraja Es buena Sí, lo de siempre O sea No tenemos que cambiar nada De hecho por ejemplo Vemos aquí jugadores Como Remy Fortier Que la estuvo jugando Vamos a ver un poco Su lista Que esto también lo había visto Hay versiones que juegan Dos Invasions of Fixal Como una extra card Para encontrar las Boseijus Las Boseijus Las Lictus Entonces bueno Está bien Lo que sí que yo no cortaría Es una Azovnisa Para hacer esto Porque es una carta Estrictamente peor Y a mí Bueno Me convence Luego en cuanto al banquillo Fijaos que aquí El señor Remy Fortier Admetió copias de Stonebrain ¿Para qué? Bueno pues para combatir a Creativity Y es que esta construcción del mazo Me parece la más interesante Y la más inteligente Creo que Creativity Es un matchup Con bastantes problemas Y poder meterte Después de banquillar Tres cartas O incluso Venga No te metes las tres Te metes solamente dos Porque si te robas un card Quieres bajarlo Pues puede ser clave Es cierto que aún así No te garantiza ganar El matchup de Creativity Pero oye Tienes opciones Sobre todo porque Es que puedes Muchos games Bajarla Y que te convierte El removal del Prismar y Command Por ejemplo Y esto es importante Así que Para mí esta es La mejor construcción Que yo he visto a día de hoy De la De la Nictos Pero yo no jugaría Dos invasiones A lo mejor yo jugaría Una y cuatro Azovnisas O cortaría otra cosa No lo sé No sé muy bien Que es lo que haría A partir de aquí Pero yo Si que jugaría cuatro Azov Vale Que me parece una carta Demasiado potente Bueno Y que más Que más Que más mazos nos quedan De Pioneer Por revisar Blue White Control Lo hemos visto Fires of Invention Need to Light Que es otro mazo Que bueno Pues está por ahí Pero no No destaca mucho Fenix Que es que no es que Este pasando por sus mejores momentos Vehicles Venga Vamos a Vehicles Que es otro mazo Que está medio muerto Yo creo que Un poco por Creativity Pero Lo repasamos Spirits Que también Está bien Ahora lo vemos Rogues Que también está bien De hecho Tenemos un vídeo En el canal Por si Jugando el mazo Además Dani Que pilota mucho Y también la analizamos Vale Ya que estamos Raptor Five Colors Midrange Grixis Atraxa ¿La encuentro? Gruel Agro No Rogues Sacrifice Gruel Midrange Aquí está Vale Bueno ¿Cuáles son las mejores listas De A día de hoy De 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 Gruel ¿No? De Gruel Midrange Bueno pues os voy a poner Al inventor del deck Que fue ni más ni menos Que Esman Creo que es un jugador alemán Pero Para mí Todo lo que haga este señor Pues tiene sentido Este mazo Creo que también va muy bien Contra las White Red Así que puede subir Porque si va bien contra White Red Y Relativamente es aceptable Contra los mazos como BR Pues está bien Lleva Lobstrak Bonecrash Ooces Janowar Vale Yo creo que esta semana Si que es para jugar Cuatro Oces Como una carta Que crece mucho Que ayuda contra los mazos De cementerio Que además No se muere muy pronto Y Claro Estas son un poco peores Porque pagar dos manas Para romper cosas así Un poco más castañas Como Con todas las changes Que va a haber Pues No compensa tanto Warping Whale Aldi Zenset Gruel Charme En el banquillo Ojo a esto Que lo que hace es Ah With Flying Vale Si no no End of Festivities Como una carta Que es muy buena Contra estos mazos De elfos Pero también Contra los mazos De poner tokencillos Y en general Bueno El mazo Es sólido Está bien Un Migloth A mi el Migloth Es una carta Que me gusta mucho Es cierto que al ser legendario Pues es un poco peor Pero Pero que está guay Y creo que esta semana Es para jugar Menos a Crown War Quizás tres copias Y una en el banquillo O algo así Pero bueno Que tiene potencial Ojito a los Warping Whale Como Que de vez en cuando Esman ya ha probado Esta tech Que es una muy buena Respuesta Para contrarrestar La creativity Y si tú puedes Contrarrestar una creativity Ganas Directamente ese matchup Entonces bueno Es una buena respuesta A cambio Pues empeoras mucho Tu va a semana Haces que pierdas Más vidas Y no sé si eso Le viene bien A un metajuego Algo más agresivo Pero bueno Igual Igual compensa Aún así El mazo Es bueno El mazo Es sólido El mazo No es increíble Pero tampoco Voy a engañar No es malo O sea No es que diga Oye Descartadlo No lo juguéis Y vamos a ver Otro de los decks Que es Spirits Vale Que hizo Win En el challenge 7 del sábado Y top 16 Bueno Alguna copia En el mazo En el challenge Del domingo ¿Qué opina De esta baraja? Pues esta me parece Que es la que peor Sale parada De la salida De los nuevos mazos Porque creativity Le puedes meter mano Pero tampoco es increíble Porque lleva mucha interacción Muy barata Y sobre todo Estas construcciones Que para mi son las mejores Con Curious Obsession Y tal Pues lo llevan mal Pero también Tenemos otro problema Y es que Estos decks De Go White Es que Ni siquiera El Spell Killer Le contrarresta a los bichos O sea Es que Me parece Un matchup horrible Así que yo para mi Si sois jugadores de spirits Y tenéis otro mazo No lo escojáis En este caso Si que os digo Si que os lo digo abiertamente Y vamos con roques Posiblemente Lo mejor que Podríais hacer Es coger a Daniel Martínez Y preguntarle ¿Vale? Él es un jugador Que ha jugado mucho el deck Que es que Es increíble Jugando este tipo de mazos Y os lo recomiendo Porque es que Es que es muy bueno O sea No voy a decir Nada loco Que no sepáis Pero bueno En general Este mazo Que tiene cosas Para mi que me gustan Bueno Lo que menos me gusta Es que no Tiene un parjamiento Demasiado bueno Contra BR Si que es bueno Contra muchas otras cosas Pero tampoco es tan bueno Como la gente piensa Monogreen También me parece Que puede ser un problema En algunas posiciones O en algunos escenarios Así que tampoco Es que me convenza mucho Pero bueno No deja de ser un mazo potente Bueno Y que vais a jugar Un montón de partidas Y es un mazo Difficilísimo de jugar Porque es que Donde mucha gente Juega este deck Agresivo A jugar cosas Ahí y tal Al bulto Y pierde Hay games Que tienes que jugarlo O sea Me voy a guardar El enforcer Para poder resolver El drowning De lo justo En el momento Que es Sacrificando los daños Y ganándolo Al late game Y luego voy a jugar El game No es que si juegas ese Y no te has ido por abajo Pierdes Entonces es un mazo Muy difícil de jugar Súper divertido Súper entretenido Muy potente Y que me gusta mucho Me gustaría que fuese mejor La verdad En el formato Porque es que Es que es la elegancia Echa baraja ¿Vale? ¿Qué tenemos? Bueno ¿Qué juegan las listas? Para mí Estos 12 huecos Bueno 11 ¿Vale? Puedo aceptar Que bajemos un Fairy Mastermind Para mí Estos 11 huecos Son inamovibles ¿Vale? No jugaría con menos He visto listas Que juegas 0 Fairy Mastermind Yo no lo haría Creo que sí que es bueno Jugar 12 La carta para mí Estrella del mazo Es Kaito Y creo Que es tan estrella Que para mí Debería jugarse 4 copias Porque si no te la responden Creo que ganas directamente Entonces bueno Pues Kaito Para mí Yo jugaría 4 Luego En cuanto a los removal Este es un mal deck De fatal push Entonces entiendo Que no se lleven 4 copias Spell Pierce Me parece un añadido lógico Drone in the Logis Seize Tampoco lo vamos a mover Go for the throat Están bien Pero creo que podríamos Cambiarlo por otras cosas Más counters Más hechizos Y a mí Daniel Martínez Me ha hablado muy bien De Into the Story Que es como la carta Que rompe el matchup De BR Posiblemente Yo creo que jugaría 3 kites O sea 4 kites Un Into the Story Y si no jugaría 3 y 2 Otra de las cartas Que Dani me ha comentado Que es muy buena Es esta que vemos En el banquillo Incluso para jugar La de main Cling to dust Que es bastante bueno Así que bueno Ahí también lo podéis Tener en cuenta Y bueno Este es el resumen De las listadas Especial GeoQ Valencia Lo veis ahí arriba Y después de toda esta chapa Que va a pasar Que bueno Que ha pasado esta semana Pues Red White Con Bucky BR Han sido Los mejores mazos De esta semana Claramente Para mí Los que han bajado Han sido Creativity Y Aftan Porque yo pensaba Que Aftan Fuese a lo mejor A tener malos resultados Pero Es que no le veo Ninguna forma En la que la lista Es error No he visto una lista Con Doom Whisperer Y el encantamiento Godin Anos En el banquillo Pero creo que no resuelve Los problemas del mazo ¿Y qué va a pasar para mí? Futuros ganadores Para esta semana Red White Con Vogue Y Mono Green Porque Mono Green Ataca a Red White Que ya he leído también Por ahí Que no era Muy buen Matchup Red White Contra Mono Green Y además Va bien contra VR Entonces Mono Green Es un mazo Para jugarlo Guay esta semana Si queréis aprender A jugarlo Os recomiendo Que busquéis A Holly Macaroni Que ha hecho Un muy buen Bueno Lo ha hecho todo Tiene un super artículo Tiene un audio guía Bueno Lo tiene todo Así que lo buscáis Holly Macaroni En Twitter Y nada Luego Para mí otro perdedor Lotus Que creo que no le viene bien Nada de todo Todo lo que va evolucionando Pues no le viene bien Y con esto hemos llegado A 43 minutos Que es lo que suele durar El programa O sea Fijaos que el análisis Que le hemos hecho a Pioneer Pero Vamos a hablar ahora De Modern Pasamos muy rápido Fue este fin de semana Al Mox Con un montón de listas Interesantes Estos metajuegos Siempre son muy diferentes ¿Vale? No son reales Por así decirlo Porque buscan atacar Cosas diferentes del formato Al ser pocos jugadores Metagamean Que estaban jugando En el último mes Y salen cosas muy locas Y muy diferentes Como la lista del ganador Marco Pasaggio O no sé cómo se dice Pero Fijaos en esta Gris Digo Grisfan Esta Gorios Con Ephemerate Gorios Ephemerate Contented Indulgence Grif Solitudes Y Atraxas ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el objetivo De este mazo? Pues Básicamente Grindearte A tope Para luego Resolverte Una Atraxa Y con eso Robar muchísimas Millones de cartas Tirarle un Ephemerate Devolverlo Robar otros Millones de Millones de cartas Y desde ahí Te gana No deja de ser Un deck de Grif Y un deck de solitud A la vez Con el Ephemerate Que me mola Me mola mucho Me parece muy interesante Esta construcción No sé si es lo suficientemente buena Pero luego además Lleva Teferis Explosivos Prismatic En silencios O sea Puedes hacer el banquillo Que tú quieras Elige tú Y Throw the Bridge En el banquillo ¿Para qué? Para que cuando el otro Te jate el cementerio Tú lo hagas Throw the Bridge A Gris El banano a Traxa Ya de por sí No lo has estallado Haciendo los Ephemerates A los Grif Y dejándole sin recursos Así que Me parece una lista Súper interesante Súper inteligente Y que No creo que tenga Mucha trascendencia En el meta Pero que igual Esta funciona bien Un par de semanas Hasta que la gente Conoce la lista Pero es una lista Muy difícil de jugar a Raon Es que fijaos Que lleva muchas cosas Totalmente diferentes De cosas De barajas muy distintas O sea Es un deck de Ephemerate Con Grif Que ya lo hemos visto Es un deck de Fable Es un deck como una especie De Creativity ¿No? Por las Fables y tal Lleva el Inline Binding Responde bien Lleva Sadduce Prophecy No sé Es como una mezcla Un poco de todo Me parece muy interesante Esta versión También hemos tenido Otra lista que quería enseñaros Era la de Bernardo Torres Bernardo Torres Que es un crack titán Jugador portugués Que juega Jerarchas Crusaders Bueno Los dos jerarchas Crusaders Y Blitz Y se juega A proteger esto Tanto los Piresian Como los Blitz Los Piresian Es que son inmortales En este meta Y luego Pues Seizes Y más efectos Para toparles Y demás Bueno Me parece una construcción Muy inteligente Me gusta Y está guay Mira Esperaban de Keo Porque llevaban Un Enrakul Y era la manera De ganar Ese matcha directamente Bernardo Es un grandísimo jugador Os recomiendo Que probéis estas listas Pero es cierto Que es para un metagame Muy acotado Así que nada Luego En cuanto a los challenges ¿Qué tuvimos? Bueno Pues tuvimos El ganador Este es el del domingo Sí Fue Raptors Scam Pero tenemos También una Gorius Bridge ¿Vale? Esta de aquí Que es más Con el cremator Que lo que hace Es que cuando entra al juego Descartas una carta al azar Y si descartas una criatura Haces tanto daño Es igual a la A la fuerza de esa criatura Entonces Bueno Pues puedes hacer Combo con el jargel Y también Tienes aquí El El Gorius Para atraerlo Incluso poder hacer un ataque ¿No? Con todos estos bichos Bueno Un deck un poco loco Que no No es que sea demasiado bueno Pero sí que también tenemos Este deck Que ha vuelto a aparecer La La Expressive iteration Con el Graveshot Y el Underworld Bridge Ahora sí me sale El Underworld Bridge Que bueno Es una carta muy potente No vamos a hablar De lo potente que es aquí Porque ya lo sabemos Y Bueno Muy interesante Luego Para el resto del challenge Del sábado Tuvemos otra versión Muy curiosa Que a mí me ha llamado Mucho la atención Que es esta de aquí Domainzo Con un montón de dragones Para jugar Invasion of Tarkir Y hacer muchos daños Es que esta carta Puede hacer muchos daños Contra mazos muy diferentes Y luego bueno Se puede dar la vuelta Y montarte un circo Con un solamente Un solo ataque Will Knuckle Ragaban como cartas de costes bajos Luego el gatito Y aquí es donde vemos Pues que lleva Dos dragones O sea cuatro dragones Y este Cabu No Este Cabu No Había una carta Que la habían cambiado Pero no El Cabu es Cabu Y llevar los dragones Para sacarle partido A las invasiones Luego Lining Balls Stubor Denial Dromokas Command Tribal Flames Y Lening Binding Y bueno Pues aquí Aquí tenéis el resto Bueno Está bien Es un mazo potente Es un mazo Que ha sido bueno antes Pero bueno Invasion of Tarkir Como ese añadido nuevo Para que lo probéis Luego Hemos tenido también Jaumoth Que bueno Ha salido por ahí Pero había visto Que llevaban Arboreal Grazer ¿Vale? Que dices Ojo Y esto Como buena respuesta Para mí Contra el Ragabán Supongo ¿No? Es un poco Lo que se me ocurrió En su momento Y además acelera ¿Vale? Es como Jugar un Janowar Sin que te Bueno Un jerarca O un pollo Sin que te importe Que te maten el pollo Pero claro A cambio Yo no jugaría Solamente 23 tierras ¿Vale? Jugaría alguna más Seguramente Pero bueno Es una Es una approach Muy interesante Y muy curioso Intentando darle Un poco de vida Al deck Que es que estaba Muertesito en vida Y el Pailone Esta carta Está guay En este tipo de mazos Porque puedes Incluso jugarla por cero En algún spot Luego Tweedel Storm Es el otro mazo Que tenemos así muy loco Ya lo hemos analizado Algunas veces Y bueno UR Regent Que parece ser Que ha vuelto a hacerlo bien Esta semana ¿Vale? Que ahora con 4 multides Así que nada Poca historia más Que contaros Estaban bajando Ahora suben otra vez Pues bueno ¿Qué ha pasado En el alistados De Modern? Bueno pues Para mí ¿Qué ha pasado? Pues 2, 3 decks Han subido Gorios Y Invasion of Zoo Bueno Más que nueva baraja Lo voy a cambiar A nueva carta O Nueva carta en la baraja Y gana el challenge ¿No? Pues sería un poco así Con la Invasion of Tarkir Y Creativity Temur Footfalls Para mí como futuro ganador Porque creo que va bien Contra estos mazos Un poco locos Que están surgiendo UR Midrange Como el otro mazo Que también es un poco Todo terreno Y que va bien Contra estos Combo ¿Y qué mazos Lo van a llevar mal? Pues yo creo que Amulet Porque no Los decks de Griff y tal Lo llevan regular Y además si llevan combo De Atraxas Y cosas locas Pues más Y Living End Que también me parece un problema ¿Vale? Así que bueno Este es el resumen de Modern Vamos a Pauper Súper rápido He abierto lo que no era Dame un segundito Ahí Pues vamos a Pauper ¿Qué ha pasado en Pauper? Poca cosa la verdad No os voy a engañar En Pauper Ha pasado siempre poca cosa ¿Sabéis quién ha ganado el Challenge? Pues sí Lo ha vuelto a ganar El Challenge del domingo Luffy do Chapo de Pala Que es un trabajador De Wizards encubierto Porque solamente En los Challenge Les pagan el sueldo Y bueno Pues no voy a analizar su lista Porque siempre Siempre la analizamos Y no cambia mucho El caso es ¿Qué lleva? ¿Qué mazo me ha llamado la atención? Pues esta Jeskadi Ephemerid Que sí que ya se ha jugado Otras veces Que sí que la hemos visto Otras veces Pero bueno Cuando vuelve Siempre está guay Pegarle un repasillo ¿Vale? Con Smash to Dust Counter Spell Cleansing Will Fire Para lo de las tierras Los puentes Lining Ball Galvanic Flame Slash Ephemerid Dispel Brainstorm Y bueno Pues Arcomantes Para hacer el combillo El Cleric El Augur Y Late to Dinner ¿Vale? O sea Muy bien Esta baraja Me gusta mucho Me parece una de las más elegantes Junto a otra Que ha vuelto a hacerlo Bastante bien O por lo menos Metiendo Mazos en el top 8 Que a mí me gusta mucho Pero creo que es muy difícil de jugar Y por eso gente como Cube Turtle Y Eco Baronen Lo hacen bien Con ellos ¿Vale? Que es Dimil Control Sin nada nuevo Luego La baraja que hemos visto Que lo ha hecho bien Y que es sorprendente Es Ponza ¿Vale? Que en este caso Ha cambiado el rojo Por azul ¿Vale? Para jugar Mull Drifters Que tiene sentido Y esta carta Que pone Target Permanent En Top of the Shoner Library Entonces bueno Pues es como Una carta que te vale Para hacer En el turno 2 Ponerle una tierra en el top Y seguir avanzando Muy interesante Muy buena Me parece muy curiosa Me gusta un montón Y creo que sí que puede ser Una forma de ver el mazo Porque ya el deck Estaba muy centrado En atacar prácticamente Las tierras Y es que aquí Puedes englazar Una con otra O sea tú le haces Mana Arbor Elf Y siguiente turno Le haces Temporal Spring Pues guay Que si no Le haces el Termocast Y si no Ya se endereza Pues esto Y además Lo puedes hacer también Pasando por los dos encantamientos Y es un desfase Así que muy interesante Me gusta mucho esta construcción Es cierto que la base de mana Pues no deja de ser Una castaña Y buena suerte Chavales Mirad Esta carta no la puedes jugar En este deck Vale Esta es mi opinión Porque Es que te suben las utopías Si tienes una mano de dos tierras El turno haces Utopía Juegas otra cosa Te subes la tierra Manda la utopía al cementerio No, no, no Yo esto no No lo apruebo Vale Juegas otra doble Mira Juegas una de estas Que está genial Fantástico Además es Forest La puedes enderezar con el Arbor Elf Todo fantástico La puedes poner con el Utopía Sproul Todo genial Todo bonito Todo fantástico Y la Crystal Grotto Lo mismo Por favor No juguéis estas cartas Porque los turnos 1 Perjudican mucho más Y hacéis peor el mazo El Arbor Si queréis lo jugáis Luego La Gruul Vale Que es la otra versión Que lo ha hecho bien Que veis Esta lleva más resmobiles Pero bueno Que igual el remobile Una vez que ya te has acelerado Te da igual poner Cualquier bicho pagando 3 Que pagando 1 Y Si que haces mejor el otro plan También es cierto Que Pues Lo de la base de mana aquí Con solamente 3 tierras rojas A mi siempre me ha dado mucho miedo Ya lo he dicho Y no es algo nuevo Que no conozcáis Y Otro vez para ver Que para mi estas semanas Lo va a hacer bastante mal Es Familiars Que aquí tenéis No ha cambiado nada de la lista No tenemos ningún añadido nuevo De la nueva colección Y este Para mi Es el resumen de Pauper Que ha pasado Pues para mi Green White Auras Que fue el gran ganador De la semana pasada Se ha estampado bastante Bueno Como Ponza Podemos poner aquí Ponza midrange Ponza Midrange Que ha sido la ganadora Del challenge Y bueno La voy a poner como RG Pero La azul Verde También me gusta mucho Y atentos A la lista Con azul Ya lo dejo puesto Green White Auras Estampada Blue Black Y Affinity Bien Burn También se ha mantenido bien Pero quería destacar un poquito Que ha mantenido los resultados buenos Que tuvo en el showcase Pero no han sido brillantes Y luego Affinity Que vuelve a ser la dominante Y futuros ganadores V Control Y Burn Que creo que lo van a hacer bien Y futuros perdedores Cowgate Y Familiars 54 minutos de programa tenéis hoy Hoy os habéis hinchado aquí A A jugar Bueno A ver alistados Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que os sea muy útil Yo no estaré en Valencia No No iré Pero espero que tengáis la mejor de las suertes Que os vaya fenomenal Y que ganéis el torneito Y Bueno Si este vídeo os ha ayudado Pues que luego lo mencionéis Y digáis Joder Ha sido porque también Esto me ha echado Un poquito a la mano Que Si tenéis algo que comentar En los comentarios O alguna duda Que queráis resolver Antes de jugar el El GOQ Pues yo os la respondo Y En lo que sea Pues aquí estamos Recordad Mañana Haremos un vídeo de Creativity Y el jueves tendremos Un Un versus También De Creativity contra Las nuevas Mono Whites Muy interesante Vamos Todo Pioneer esta semana Para que Os veáis lo mejor preparados posible Mua Un saludo Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima